Buenos días, Carlos Valareso, te comento que estamos en la avenida El Arco, junto a la selección de básquet de la UCB. Próximo ya, en algunos minutos, viaja a Lima para luego trasladarse a Arequipa y participar del torneo de la Liga Nacional. Profesor, buenos días, bueno, ya todo listo, el plantel completo. Buenos días, sí, 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 ya preparado para lo que va a ser la prueba de fuego de nosotros. Tres partidos, que son tres partidos a muerte, primer día el viernes, mañana jugamos con la selección poderosa de Regatas Lima, el segundo día con Faraday y el tercer día con la selección de Huacho. Lo bueno que en esa oportunidad el plantel llega reforzado, ¿no? Sí, a Dios gracias, este equipo se va con tres refuerzos extranjeros, un ecuatoriano, dos americanos, y creo que definitivamente hay que agradecer el apoyo que me han dado este año, vamos reforzados diferentes, definitivamente. Por eso hay que responder, hay que responder sí o sí, hay que venir con esa clasificación. Y también ayuda también el último torneo para darle competencia al plantel. Claro, fue uno de los objetivos, traer los dos extranjeros con tiempo para que participaran en la Liga de acá de Trujillo. A Dios gracias también, este año fue una Liga totalmente diferente, los equipos se reforzaron también con extranjeros y fue muy competitiva, muy parecido a lo que van a ver ahora ya en Arequipa. Y es estar en el octogonal. Sí, 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 ese es el objetivo. Acá en la serie nosotros hay cuatro equipos, de estos cuatro equipos clasifican dos. O sea, hay que buscar dos victorias mínimo para poder pasar y estar en el octogonal, que es una de las metas o los objetivos iniciales de este evento. Bueno, hay confianza y hay voluntad, ¿verdad? Sí, 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 eso caracteriza a todo buen vallegiano, nosotros vamos con todo. Siempre hemos ido con todo, reforzados y no reforzados, siempre llevamos la idea de que el equipo sea bien competitivo, que represente, como debe representar una institución como esta tan seria y que apoya tanto el deporte. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, nosotros damos pase a estudios con las imágenes de Fred Paredes, informó Cari Moreno para UCB Noticias, periodismo responsable.